De lejos te vi Pensé, qué mujer y qué hermosa está Me acercaba a tu cintura y me engañaba tu labial Me fui interesando en tu poca experiencia y tu forma de pensar Y se me partió el corazón cuando me confesaste tu edad Pero cuando probé de tus labios, pero cuando mazaste mi piel Comprendí que es verdad que la edad es mental y no está en ningún papel Y si yo tan solo tuviera unos años menos y tú al menos dos o tres años más Podría gritarle nuestro amor a todo el mundo, pero vida tuya sabes bien cómo es la sociedad Que se la pasan pensando mal y solo hablas por hablar Y si yo tan solo tuviera unos años menos y tú al menos dos o tres años más Yo ya sería el hombre más feliz del mundo y tú al fin serías toda una mujer mayor de edad Pero sigamos en secreto Pues cada día falta menos Y yo no sabré esperar Me dije a mí mismo, vete con cuidado, no la vayas a lastimar Hay que ser conscientes de lo que nos dice la ley y tus papás Sin decirte nada pensé en alejar como posibilidad Y hacerme maduro pero entre las pies menos te quiero dejar Porque cuando probé de tus labios Porque cuando probaste mi piel Comprendí que es verdad que la edad es mental y no está en ningún papel Y si yo tan solo tuviera unos años menos y tú al menos dos o tres años más Yo ya sería el hombre más feliz del mundo y tú al fin serías toda una mujer mayor de edad Y si yo tan solo tuviera unos años menos y tú al menos dos o tres años más Yo ya sería el hombre más feliz del mundo y tú al fin serías toda una mujer mayor de edad Y no sigamos en secreto Pues cada día falta menos Y yo te sabré esperar Y no sigamos en secreto Y es que cada día falta menos Y yo te sabré esperar Y yo te sabré esperar Hola, soy un hombre más feliz del mundo